Alemania se prepara para las elecciones generales del domingo. La canciller del país, Angela Merkel, y su principal rival en los comicios, Martin Schulz, están realizando sus últimos esfuerzos por atraer el apoyo del electorado. No obstante, ambos han subrayado la necesidad de evitar los movimientos populistas en contra de la inmigración. Merkel finalizará su campaña en su circunscripción situada en la costa báltica. Durante la campaña electoral, la canciller alemana y líder de la Unión Democrática Cristiana ha preferido dirigirse a los distritos donde la formación islamófoba alternativa para Alemania superó a su partido en las elecciones estatales de 2016. Por su parte, el líder socialdemócrata Schulz realizará su última aparición en Hachen, cerca de su ciudad natal, Wersel.